Desde la colectiva feminista Zavalera agradecemos el espacio para poder ser parte de este homenaje. Luisa fue una de las fundadoras de la colectiva, fue parte de esas primeras mujeres de Juanacase que se juntaron a planificar una marcha, a repartir volantes, a llevar invitaciones a las instituciones para concientizar sobre la desigualdad de derechos que vivimos las mujeres. Hasta sus últimos momentos trabajó de manera activa nuestra colectiva, desde este compromiso inflanqueable. Pero también desde el amor y la empatía, características que le hicieron una compañera de guerra que hasta el día de hoy nos sigue uniendo y dando fuerza. Homenajeamos a Luisa con la mayor alegría y agradecimiento por tener el privilegio de caminar junto a ella. Una mujer que hizo historia en Juanacase y sigue dejando su huella en quienes la conocimos y compartimos el camino de la lucha feminista. Gracias por ver el video.